Así fue como la sonrisa de Charlie se apagó. Y la verdad es que estoy muy bien. No me he curado, pero estamos en proceso, brother. He tenido unos dolores de tripa increíblemente grandes, unos dolores increíbles, y pues no tenía ganas ni de coger el móvil. Hoy os traigo malas noticias. Hoy es un día gris. Me acabo de enterar de que Charlie a morir. Carlos Arriá, mejor conocido como Charlie, se ganó el corazón de miles de internautas a través de su cuenta de TikTok, en donde relataba cómo era su día a día viviendo un grave padecimiento. Por desgracia, ni todo el optimismo con el que encantó al público, pudo salvarlo de su trágico desenlace. Carlos nació en España en el año 2002. Su vida, según narra, era la de un joven como cualquier otro. Hasta que a los 14 empezó a notar algo sumamente raro. Sentía un inmenso dolor en la cadera cada que llovía. Aunque esta señal nunca fue un buen presagio, una vez que cumplió los 16 años, tuvo un percance que lo cambiaría todo. Pues no solo una de sus piernas dejó de funcionar, sino también su cuerpo entero. Fue por este motivo que acudió a la sala de emergencias y aunque en un principio los doctores le pintaron un panorama en el que su salud no corría peligro, una serie de análisis revelaría todo lo contrario. Cuando me dijeron, tú que tienes un c*** enorme en la pala y vía acá derecha. Desafortunadamente, este bulto que los médicos encontraron en su cadera provocó que el padecimiento creciera tanto hasta el punto de extenderse a su cabeza y pulmones. A pesar de que le hicieron varias intervenciones para extraer todos los bultos que se habían albergado en su cuerpo, a los pocos meses los profesionales de la salud le informaron que su vida vendía de un hilo y que en muy poco tiempo podía despedirse de este mundo. Para suerte de Charlie, el amor de sus seres queridos y del personal médico que día a día lo atendían con mucho cariño, fue la cura para que poco a poco recuperara su salud. Pero sin duda alguna, el mejor remedio fue Jorge, un chico que libraba la misma batalla y lo acompañaba durante los incansables días y las largas noches de desvelo en el hospital. La amistad de Jorge se convirtió en un sostén y una válvula de escape para Carlos, pues ambos se divertían al hacer un sinfín de tonterías y bromas por toda la sala de la clínica en la que se encontraban. Pero si algo había aprendido Charlie es que la vida es fugaz y que los momentos más felices pueden convertirse en un trago amargo y sin imaginarlo, esta lección volvería a tocar a su puerta. Aunque Sarria logró salir del hospital debido a que entró en remisión, no podía estar completamente alegre porque Jorge, su más entrañable amigo, seguía librando una incansable lucha contra aquel difícil padecimiento. Y en un abrir y cerrar de ojos, su casi hermano perdió la batalla. Yo estoy muy enfadado con el planeta, por eso tío, no sé. A pesar de que este trago amargo casi lo derriba, la vida le volvió a sonreír cuando conoció a Nerea, una joven que le enseñaría lo que es el verdadero amor. Ambos iniciaron su relación cuando Charlie tenía 18 años, y según cuenta su novia, el amor entre ellos surgió de manera casi inmediata. Pero si algo distinguía al joven español era su optimismo y su enorme simpatía, mismas que lo orillaron a crear una cuenta de TikTok, donde brindaba una mirada distinta de lo que era vivir con un mal como el suyo. Rápidamente ganó miles de seguidores, pues su enorme sentido del humor conquistó a cientos de personas. Somos iguales, pero igual iguales. Vamos, que si fuéramos cromos estaríamos repe. Asimismo, su valentía y perspectiva de vida fueron otro de los motivos por los que causó admiración en la plataforma. Con el paso del tiempo, millones de personas comenzaron a observar su historia. No obstante, a pesar de sus buenos deseos, el TikToker tuvo una cuarta recaída, la cual anunció desde su cuenta. Hoy os traigo malas noticias. Después de dos semanas de tener problemas, resulta que es una masa de un tipo nuevo que ha crecido. Esta descarradora noticia impactó a todo el internet, y aunque siempre brindaba su mejor actitud, el deterioro de su físico era innegable. Sin embargo, Carlos siempre se sintió afortunado debido a que contaba con su novia, quien siempre estuvo al pie del cañón y nunca lo abandonó ni un segundo. Así fue hasta que un día simplemente cayó en cama para nunca más levantarse. Fue el 22 de agosto del 2022 que la sonrisa de Charlie, lamentablemente se extinguió. No sin antes demostrarnos que su sentido del humor y buen ánimo, perduraron hasta el último segundo. Aunque su partida ha dejado un vacío en millones de personas, estamos seguros que su optimismo, carisma y la forma en la que amó la vida, fueron una fuente de inspiración para todos los que lo acompañaron en este duro proceso. Vuela alto Charlie, hasta siempre.